Diferentes escenarios que se han armado acá en el teleférico Así es, ahora estamos en el escenario de rock Pero este escenario tiene una característica Que se llama Pico Verde Así es, está en el escenario la banda Fishman Tocando sus temas, sus buenas canciones Oye, se está llenando esto Tienen que apresurarse en venir Se está llenando, está pasando el tiempo Los grupos se van presentando Pero aún falta mucho más Tienen tiempo para venir, para pasarla súper bien Y ver todos los grupos, los DJs, las diferentes bandas Así es, ahora estamos disfrutando De estos cuatro talentosísimos chicos Pero hay que aprovechar para mandar un saludo A todas las personas que lo están viendo Mediante las cámaras de RTP Una red taxista Y yo tampoco con locura 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 Y decido volver Te juro que se ve la locura Gritando Estamos en el escenario principal del Chucuta Pes En este homenaje a los 207 años de liberación de la ciudad Desde La Paz Y por supuesto estamos con muchísima energía Porque estamos de la mano de los Jimmy James Presentes acá en el Chucuta Pes 2018 Y cuando vas en el escenario La vida te hace más guerrero Una locura es amar Y yo tampoco con locura Y soy un muy diferente Y yo tampoco con locura Una locura es amar Y yo tampoco con locura Y si decido volver Te juro que se ve la locura Muchas gracias Ya nos vamos Vamos a rendir un poco Y presentarles Algo que está en nuestro CD Todo lo que estamos haciendo son combos Gracias Felicidades Bueno La siguiente canción está dedicada a todas las chicas aquí De parte de los James A las solteras A las solteras A las solteras Sí Para los buenos solteros también Esta canción Dice Ella Escúchame Tengo algo que contarte Y es acerca de una hermosa mujer Ella es de las que sonríen siempre A magia y amor De sus venas Soy que Tengo la libertad No lo puedo negar Por su locura Me quedo con ella sin dudar La luz de honestidad Te puedo asombrar Lo siento Te voy a dejar Porque ella es Lo que siempre quise tener Y quiero ser Su mujer al amanecer Con ella quiero estar No la voy a soltar Te quiero estar Porque me enamoré Y no hay otra como ella Ella eres Tú Como me encanta jugar este juego Y cada vez me cruzas más ciega Mientras duermes Me encanta desgrame pasión De cada soler Y no me haces nuestro amor Bajo la luz del sol Porque ella es Lo que siempre quise tener Y quiero ser Su mujer al amanecer Con ella quiero estar No la voy a soltar Sé que juntos estaremos con la distinción Porque me enamoré Y no hay otra como ella Ella eres tú Es nuestro mundo Es nuestro amor Estando juntos Es nuestro amor Estando juntos es mucho mejor Y quiero ser como dejar amanecer Con ella quiero estar, no la voy a soltar Porque me enamoré y no hay otra como ella Ella eres tú Lo que es, lo que es, lo que es, lo que es Lo que es, lo que es, lo que es, lo que es Lo que es, lo que es Permíteme sumergirme en toda tu deidad No importa si hay en ti un poco de realidad Lo externo es lo que menos importa, ¿verdad? Y adoro la forma en que eliges tu salada No quiero otra cosa más que la eternidad A tu lado y por lo menos te desabora Al grito que eres mi mayor debilidad Tu encanto siempre de tu amistad Y al fin no hay No hay nada más que la eternidad 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 Por siempre tu esclavo y tu daño también Para ser rancado hasta ser bien Y en fin no hay Un punto que me lleva el flor Y nunca habrás No hay nada Oh... ¿Cómo estamos? Aquí deben aplaudir, ¿ok? No lo dudes, no te asustes, ya me faltará bien No lo dudes, no te asustes, a ti te alejará de mí No lo dudes, no te asustes, a ti te alejará de mí No lo dudes, no te asustes, a ti te alejará de mí No lo dudes, no te asustes, a ti te alejará de mí En fin no hay nadie como tú No te asustes, a ti te alejará de mí No te asustes, a ti te alejará de mí ¡Felicidades papás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!